No he sido perfecto, me dieron más de lo que pedí Todo lo que tengo, empezando por ti Que me quitas el aire, en mi pecho no cabe Este amor, estoy en deuda corazón Tengo mil razones para cuestionar Que si hay un cielo no es un lugar La felicidad no es un destino Y que solo no es lo mismo caminar No fue suerte, estaba escrito Y es que sé que existe un Dios porque contigo me bendijo Estoy a tu lado y no me lo creo No eres mis ojos pero contigo yo veo Tengo todo, todo lo que quiero No cumplo años pero se cumple el deseo Todos los días porque eres mía Estoy a tu lado y te soy sincero Sé que puede acabarse el mundo entero Y si eso pasa, empezar de nuevo Como si fuera un primero de enero Siempre juntos para ir al punto Te amo, te amo y junto Te quiero tanto cuando me dices Todo va a estar bien Cuando me muestras que todo es posible Y me permites creer Siempre contigo contigo Recuérdalo Y aunque haya crecido Nada cambió Y te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor Que la vida me dio Siempre serás lo mejor Que la vida me dio Siempre serás lo mejor Que la vida me dio Que la vida me dio Siempre serás lo mejor Y tú